este es el famoso chilillo que rico chilillo vengan para acá el chilillo nosotros lo conocemos como chilillo este chilillo pero no es picante solamente se dice así chilillo porque parece un chile miren parecen tomates también mini tomate verdad así es que vengan para acá a esta hora vamos a desayunar con los chilillos que no son chile y que parecen tomates bueno pasamos de una mata a otra ahí ven unos son como como anaranjados pero nos venimos a esta otra mata y ya son de otro color o chequen ahí y aquí los tenemos estos ya no parecen tomate están más rojos son de otro color o están más maduros no es otra mata chequen ahí chilillo que pasen tomates remaduros también vamos a comernos lo que usaban nuestros ancestros para para pintar de una anelina para de sangre chilillo sabrosos frijoles enramando otoñando floreciendo al fondo aquellos últimos cerros malpaso el tule el carrizo a simple vista apenas se ve la cuesta de del carrizo ese puntito blanco que ven por ahí ahí en la cuesta del carrizo aquí vamos haciendo de todo buscando los buscando los los guapinol vamos a desayunar con guapinol a esta hora no te ves bro esta es la maravilla del campo la naturaleza del campo los ricos los sabrosos andamos buscando aquí estamos a cuántos kilómetros estamos entre medio de la comunidad de san andrés y ochoas y estamos con los guapinol ya bájate para evitar lo que lo comieron esta es la maravillosa del campo, encontramos de todo aquí hasta ahora se me adelantaron las hormigas están llenos de hormigas, se riquearon los hormigones se me adelantaron bueno, nos caímos al caserío de Guanacaste, pero hicimos un retroceso para atrás porque íbamos por el camino equivocado a pasar por el frente de una casa donde tienen unos salvajes, unos perros que ahí nos vieran hartados, son un tigre, entonces vamos a darle para atrás aquí estamos en el caserío de Guanacaste es como, hay muchas casas aquí, pero la gente ha emigrado para la ciudad algunos han salido fuera del país si hay cuatro casas habitadas de las ocho aproximadamente que hay hay solo cuatro habitadas y las otras cuatro están en abandono ve, el famoso Guanacaste una pequeña comunidad un pequeño asentamiento todas estas familias han emigrado a las familias que vivían en esta casita de don Ritón Rito, ¿verdad? le decían el famoso Ritón han emigrado a la ciudad todos los descendientes ya solo quedan los recuerdos en esa casa una casa de mucha historia, una casa antigua también según lo que hemos contado, no hay a quien a quien preguntarle no hay un referente aquí para que nos explique la historia de este punto pero aquí es donde don famoso Ritón, que le decían, ¿verdad? Don Rito ya solo quedan las últimas paredes tirarle una pedrada para ver cuántos seguidores tenemos ahí son varios seguidores los que podemos tener dándole una pedrada ya estamos entrando en la comunidad de Ochoa mire que, como se ve, se escucha de alegre aquí, oigan allá pasa la trocha aquí hay señal de televisión también, hay una antena ahí esta gente de aquí, este sector está alegre miren a dónde anda la sopa, caminando ahí en medio del monte lejos de la casa y ven un pueblo de mula y sale una mula tan chula, que chula tan mula bueno, hasta acá llegamos con este video de la travesía desde la comunidad de San Andrés hasta la comunidad de Ochoa exactamente entre 5 a 6 kilómetros de camino donde probamos los chilillos, los guapinoles con hormigas y hasta cogimos caminos equivocados espero les guste esta travesía y nos vamos viendo en otro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!